Que yo no diga porque nosotros lo podamos creer en esta noche, sino que toda la creación diariamente declara la existencia de Dios. Amén. Siga adorando al Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Amén. ¿Por qué hay hombres que dudan tanto de ti? Es mi anhelo que las flores le liberaran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron creadas. Te aseguro entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, por la cual tus osiegas la seca aprisiona tu boca. Por la sombra del árbol el cual te regala descanso. Amén. Pues entonces ¿por qué te preguntan si hay un creador? Si puedes verte apuntar cada estrella que alumbra lo negro de un universo al cielo. Si no puedes confiesa que Dios es real o en su cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que vive. Pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando. No veo en la risa de un niño cuando voy pasando. No veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Vamos a oír el camino del mal que me hice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la canción. 2 y No sé que vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el rapido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. No sé que vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el rapido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Gracias. Gracias.